Como pez fuera del agua Deborado por tu ausencia Como un pulpo en un garaje sin maletas ni equipaje Y sin un duro en la libreta Como la esquela de un duende Que nadie supo quién era Como el que subió al cielo y se olvidó la escalera Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Aparcado en este rincón Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Aparcado en este rincón Como preso sin condena Y un abril sin primavera Como camino sin norte Como un día sin su noche Y un desierto sin arena Como una lista de espera Que va doblando la esquina Y un desierto sin condena Como una calle sin nombre Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Así estoy yo Aparcado en este rincón En este rincón Así estoy yo 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 Aparcado en este rincón Así estoy yo Aparcado en este rincón 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 Gracias. Gracias.